Atentos Sí amigos, el despertador, bendito despertador Bueno, ahora mismo son las 5 y media de la mañana Vamos a ponernos las pilas, a tomarnos el té, a ducharnos, a terminar de coger todo Y a despertar a esta gente que está dormida Yo he conseguido dormir bastante, así que nada, vamos allá Bueno, pues mientras desayuno el prometido té y helado Pues os voy a explicar por qué elegí México en lugar de cualquier país europeo, etc, etc Bueno, me entró el gusanillo de saber qué era eso, de estudiar fuera de España Pues como un poco independizarte de tus padres, de tu vida de siempre, cambiarla, etc, etc Y al final pues decidí México ¿Por qué México? Bueno, primero porque es un país de lengua hispana y pues a mí el inglés me daba fatal Así que pues tenía que optar por un país en el que hablan español para sentirme segura a la hora de hacer este tipo de erasmus Bueno, y además el hecho de poder hacer un viaje así me iba a ayudar mucho a mejorar personalmente, profesionalmente Y un poco pues a abrirme a otras culturas, otras personas, astronomía, modos de vida, etc, etc Que pues eso, no sé, siempre he tenido muchas ganas, nunca había hecho ningún viaje Y no sé, pues tenía muchas ganas de salir de España y ver otro tipo de ambiente, ¿no? Así que nada, al final da igual, yo creo que el erasmus que cojas todos te van a aportar mucho a tu vida personal Y al final es atreverse a hacerlo, o sea que no pasa nada que nunca hayas hecho algo así Yo creo que al final te adaptas y ya está Todo el mundo tiene una primera vez para algo así Y yo he decidido ir a lo loco de no irme nunca, irme cuatro meses Pero no sé, yo creo que va a estar bien Ya iremos viéndolo, pero yo creo que va a estar genial y que me lo voy a pasar súper bien Y que voy a aprender un montón y cuando vuelva voy a ser otra persona totalmente diferente ¡Gracias!